Asimismo, autoridades educativas y culturales destacaron la función social del sistema público de radiodifusión del Estado, al brindar a la población espacios formativos y pedagógicos, así como culturales donde se difunda la riqueza histórica, artesanal y artística del Estado. Estoy feliz porque para nosotros la recuperación de los medios públicos y como una estrategia para poder difundir la educación, para nosotros es muy, muy importante. Significa para nosotros la posibilidad, lo decía, se decía ahorita en el evento, de que la estrategia, por ejemplo, de Aprende en Casa fue fundamental en los medios públicos, pero no solo eso, hay muchas estrategias que necesitamos de los medios públicos de información para poder difundir. En Tlaxcala, en todos los municipios, en todas las comunidades hay cultura, mucha, muchísima cultura. Y entonces, para nosotros es muy importante que se amplíen las señales de Corazid, que se modernice la infraestructura, porque eso nos va a permitir que artistas, creadores, agentes culturales tengan una exposición como se debe y que se conozcan. Esto es una apertura que se da para dar a conocer bien a todos los rincones, a través de la tecnología, todo lo que realizan nuestros artesanos. Me parece muy importante esto que se está haciendo desde la Corazid, porque es fundamental que la comunicación, y sobre todo los lazos que tienen que haber en la información, tanto de los ciudadanos, pero sobre todo con el gobierno, es fundamental. Esto permite tener mayor acercamiento con la ciudadanía, y esto que hicieron la Corazid para recuperar este sistema de radio y televisión, sobre todo la parte de televisión, pues es fundamental para estar en contacto con nuestras ciudadanías. Bueno, pues lo celebramos, toda vez que el sistema público de radio y difusión de televisión es un bien que beneficia a toda la población del Estado. El contenido que se transmite en esas es objetivo, es informativo, cultural, educativo, como al final busca beneficiar a toda la sociedad, entonces nos da mucha alegría que ya se hayan recuperado las concesiones, que se hayan firmado este convenio de colaboración. Es muy trascendental para el Estado, porque ya tenemos una Corazid que va a poder difundir todas las acciones, difundir muchas cosas culturales y de toda la sociedad de las caltecas. La verdad, esta acción fortalece la comunicación de todo el Estado. Les deseo a una compañera que la información es poder y el tener información para poder ser empáticos con toda la sociedad de lo que se está haciendo o de lo que pretendemos hacer, de lo que pueden venir a preguntar con nosotros, cómo podemos apoyarnos. El tener una estación como esta, que tenga un interés ya nacional, por estar en el Canal 13, el Politécnico Nacional y todo, eso nos está haciendo que alcancemos mejores audiencias. Un evento realmente histórico, yo creo que es una noticia para todos los tlaxcaltecas saber que su estación, sus canales de radio y televisión han sido recuperadas por la gobernadora después de 12 años de rezago, es lo que se entendió por temas y por fallas legales, administrativos, se perdieron las concesiones y hoy bueno, se marca una nueva historia. Gracias.